¿Cómo haré con esta pena? Que se metió dentro mío, palomita Es un árbol de tristezas Que florecen con el vino, ay, vidita Como mito de cigarro Se van las cosas vividas por los años Hay coplas que no se olvidan Amores y despedidas, desengaños Solo quiero luz para variar Mezclado entre nubes voy a encontrar Mi soledad Amores y despedidas Largo mi grito a los vientos Pa' olvidarme de tu olvido entre sueños A solas con mis recuerdos Tu distancia y mi camino a los cerros ¿Cómo haré con esta pena? Que hoy canto pa' desangrar la palomita ¿Dónde enterrar el cariño? Y donde mis esperanzas, ay, vidita Solo quiero luz para andar Solo quiero luz para andar y andar Mezclado entre nubes voy a encontrar Mi soledad Y donde mis esperanzas, ay, vidita Una, la, 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 la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dirán que despreciado las humilglosas Que el poeta enamorado versó en sus rimas Soy luna que lastima de tan hermosa Si voy por sobre el río y no digo nada Y dejo mi reflejo junto a las olas Sepan que no es de mala, es que estoy muy sola La, 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 la por las estrellas Aquí pasó la luna y dejó su huella